Un acto especial con autoridades municipales y población se dio la toma de posesión, ratificando al compañero Lorenzo Lanís como alcalde y a la compañera vicealcaldesa Rosa María Castillo, donde se comprometieron a seguir trabajando de la mano con el pueblo, llevando proyectos que contribuyan al desarrollo de este municipio. Nosotros como representantes de la pastoral aquí en el Rama, nos sentimos satisfechos por este alcalde que tenemos y creemos que vamos a trabajar mano a mano con él. Creo que ha ganado nuestro municipio Rama, ha ganado con nuestro alcalde y creemos que cosas preciosas, buenas y grandiosas vienen para nuestro municipio. Estamos seguros y tenemos la fe en Dios que vamos a sacar adelante nuestro municipio y vamos a restituir ese derecho a la familia, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes y a toda la familia. El compromiso del comandante Daniel, de la compañera Rosario y nosotros aquí cumpliéndole al pueblo. Hoy invitamos a nuestra población, a nuestra gente a unirnos, a trabajar. Las elecciones ya pasaron, ahora lo que nos queda es agarrarnos de la mano y trabajar duro para el desarrollo de nuestro municipio. Una fiesta de amor y paz es la alegría de saber que solo con este buen gobierno sandinista podemos hacer el cambio en este municipio y en este país. Bairón Arrieta, Multinoticias.